Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Sobre el tema de la lubricación de embrague, en su día publiqué un vídeo enseñándoos cómo hacer un rebaje en el tapón central o más adelante pensamos también en hacer un agujero. Pero al final ninguna de las dos cosas ha funcionado. Sí que es verdad que la lubricación mejora una burrada, pero perdemos presión de aceite en el primario, hay menos aceite en el cambio de marchas y el punto muerto empieza a fallar de manera que no lo encontramos o entra muy duro, de primera a segunda entra durísimo. Así que no hay manera. Es colocar otra vez el tapón original, este que veis, que lleva un pequeño rebaje aquí y vuelve a funcionar todo correctamente. Así que nos podemos ir olvidando del tema de la lubricación. Como mucho, quitar este tapón y poner el de varilla, que llaman las modernas. Si encontráis uno de segunda mano, pues lo ponéis, aunque no he probado en este tipo de motos que lleva tapón, si se puede colocar, porque a la parte interior hay una especie de resalte para que el tapón haga tope y no entre más hacia adentro. Pero podría ser que eso tropezara con la varilla y no la dejara entrar. Así que cuidado, no lo hemos probado todavía. Pero bueno, esto no tocarlo. Olvidaros del tema que no se puede... Sí, se mejora la lubricación, pero perdemos efectividad en el cambio. Otra cosa que podéis hacer es una vez al año, quitamos la base del embrague, lo dejamos 24 horas en aceite para que no se reseque y se desgasten menos los discos. Y de paso, antes de volver a montarlo o antes de ponerlo en aceite, desmontamos los seis tornillos y comprobamos el primero y último disco. Porque si el primer disco está así, ya podéis ir pidiendo uno nuevo. Debería estar así. Esto es como se desgasta cuando está muy mal. Entonces esto empieza a friccionar con la masa del embrague, que es de aluminio y lo hace polvo. Así que no dejéis que llegue a este punto. Como mucho, así. Una vez comprobado que los discos están bien y lo hemos dejado 24 horas en aceite, lo volvemos a montar y así hasta el año siguiente. Y de paso comprobamos también el estado del embrague, que a partir de ahora deberíais contar que es una pieza más de mantenimiento. Y ya está.